875 dividido por 25 8 es menos, por lo que siguiente 87 no es menos, por lo que 87 25 multiplicado por el número que es el próximo 87, pero no más 25 multiplicado por 4 100, 100 es más, por lo que 3 75 no es más, por lo que 12, siguiente 125 multiplicado por 6 6 es más, por lo que 5 es más, por lo que 125 no es más Ok, substituyamos Next, no es más, por lo que terminamos 875 dividido por 25 es 35 5 6 7 8 9 10 15